A pocas calles de la mezquita de Suleiman, está el otro bazar famoso de acá de Estambul, el bazar de las especias, y ahora que ya pasó el mediodía, hay bastante más gente. No es que me sienta inseguro con la mochila acá, pero tiene doble propósito, una prevenir y otra que la espalda no se me cargue mucho. Este es el bazar de las especias, y al igual que el gran bazar, hay que pasar por este punto de seguridad. El bazar de las especias tiene un nombre en turco que no sé exactamente cómo se pronuncia, que significa Egipto y Cereal. Es el segundo bazar cubierto más grande de Estambul, después del gran bazar. Es uno de los pasares más antiguos de la ciudad, y abrió sus puertas en el año 1663 aproximadamente. Prevalece obviamente las especias en este lugar, ni ven en ras, ya sentí ese olor característico a la mezcla de especias, pero no solamente venden especias acá, o sea, la gran cantidad de cosas que hay, son especias dulces y todo ese tipo de cosas. Me compré unos 300 gramos de esta comida. dulces que están muy ricas salió algo de 100 liras que son unos 3 dólares con 30 aproximadamente acá venden un montón de mieles y todas estas son frutas disecadas a la vista están todas buenísimas y acá me dieron de probar un té con un color medio raro eucalipto y está acá es un té de granadina me dieron de probar un té de eucalipto es medio fuerte pero te destapa todas las cañerías ojo cuidadín la verdad que me gustó mucho el pasar de las especias los colores los colores los sabores los turcos son bien buenas anfitriones que van dando de probar no vas pasando te ofrecen bombones hay un té de todo tipo obviamente después te invitan a pasar y les compras o no no estás obligado pero hay unos bombones que están riquísimos algunos dulces muy buenos y hay té que te los venden en especias de todo tipo hay algunos que no sé eucalipto hay algunos que dice es viagra ti que es para para que se despierte el amigo así que ese por suerte no me dieron para probar esta es otra de las mezquitas grandes de acá de estambul que ahí les escribo el nombre porque no tengo idea de cómo se pronuncia ahora cruzo caminando el famoso puente de galatá conocido por cruzar el brazo de mar llamado cuerno de oro es otro de los puntos panorámicos que no te puedes perder si venís a estambul hay vistas maravillosas las que se ven acá es la mezquita de suleiman estuve hace un ratito por ahí recorriéndola. Tienes vistas muy lindas desde el puente de Galatán. Esta es la famosa Torre de Galatán, una torre de piedra desde la cual se tiene espectaculares vistas 360 grados de la ciudad de Estambul. La entrada cuesta un poco más de 20 euros. Hace exactamente una hora se cerró y ya por el día de hoy no se puede subir porque no sé qué reflexión están haciendo. Así que me vine caminando hasta acá al cohete y no pude subir pero bueno por lo menos llegué hasta acá y la puedo ver desde el piso. Lamentablemente mis amigos turcos hace una hora exactamente cerraron la Torre de Galata porque está en una refacción así que ya por el día de hoy no se puede subir. Lamentablemente me quedo con las ganas. Quería subir porque según dicen es uno de los lugares, una de las vistas panorámicas 360 grados de la ciudad de Estambul. ¿Qué hay que hacer? No es tan alta la torre pero al estar en una colina tiene según dicen muy buenas vistas. Me quedo con las ganas. La entrada cuesta algo de un poco más de 20 euros. Un poquito cara pero bueno. Estaba dispuesto a pagarla si es que está abierta. Lamentablemente me quedo con las ganas. Me hubiese gustado que en internet pongan que a partir de X horas ya no se podía subir. Pero bueno. Esta es una de las primeras veces que estoy en un país donde predomina ampliamente la religión islámica. Y me quedé impresionado por lo ostentoso y lo grande que son, lo impactante que son las mezquitas. Y estaba buscando un poco de información en internet. Y leí que en Estambul hay aproximadamente unas 3.000 mezquitas. Que se dice que hay una mezquita por cada calle. No sé si es la verdad pero lo que sí es que hay muchísimas. Y para donde mires hay una más grande que la otra, una más linda que la otra, una más impactante que la otra. Estoy en la Basílica Cisterna. Recién acabo de comprar el ticket que me costó 20 euros. Que son unos 600 libras, liras turcas, perdón. Simplemente la podemos comprar acá. Así que ya estamos por ingresar. La cisterna de la Basílica o la Basílica Cisterna es básicamente una estructura enorme de almacenamiento de agua. Tiene unos 140 metros de largo por 70 de ancho. Tiene 336 columnas de mármol de 9 metros. Y puede almacenar unos 66 millones de litros de agua. En este lugar en esta spot... En este lugar en este lugar. le recomiendo que la vea, está muy buena, se rueda en este lugar cada un breve periodo de tiempo quizás cada un par de minutos para que se ilumina el techo de color rojo van cambiando los colores después se apagan las luces del techo y quedan solamente iluminado digamos lo que es la parte de agua es un poco un juego de luces que van haciendo para darle distintos matices, distintos colores va este lugar se creó en el año 532 o sea tiene más de casi 1500 años obviamente esto para almacenar agua se inundaba completamente, ahora solamente tiene algunos centímetros y por arriba están un poquito las pasarelas para darse una idea de la gran magnitud de almacenamiento de agua que tenía este lugar como se mantiene hasta el día de hoy acá va mi reseña de la cisterna de la basílica o basílica cisterna el lugar está increíble muy bueno sirve o sea está buenísimo entrar para darse una idea de la inmensidad del reservorio de agua que era eso y encima lo construyeron está hecho desde hace casi 1500 años mientras se escucha el llamado del rezo para los musulmanes pero, o sea entras son 10 minutos creo que el precio está un poco caro 20 euros no hay una audioguía no ni siquiera hay un código QR en donde uno pueda leerlo y tener una audioguía y que te dé unos ciertos datos o sea si no investigaste antes, entrás y después cuando salís buscás un poco en Google porque no te dan ningún dato eso no está bueno porque ves algo que no sé si no tenés idea, llegás y entrás y no sabés ni siquiera qué es así que creo que tendría que ser un poco más más informativa la excursión por así decirlo, y una vez que entrás todo lo que ves es todo lo que hay unas pasarelas y bueno, un fuego de luces si bien obviamente es algo que uno viene y como viene tal vez por única vez en la vida o lo que sea son lugares que tenés que entrar pero me parece que un poco se abusan con los precios, ni siquiera baño hay, o sea, querés ir al baño tenés que salir afuera e ir a a un baño público que muchos te cobran, poco pero te cobran, así que tendría que ser un poco más un poco más ameno con los turistas, de todas formas el lugar está impresionante y sí, les recomiendo que bajen desde acá con esta maravillosa vista me despido de esta ciudad fantástica gracias por estar ahí comenten todo lo que quieran chau 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 Gracias.